La mayoría de las sorpresas de Rápidos y Furiosos 10 harán que el público se sorprenda o se ría, pero hay un cameo que hará llorar a los fans que reconozcan a la actriz que interpreta el papel. A continuación, spoilers. Rápidos y Furiosos 10 está cargada de tantos regresos, cameos y resurrecciones alucinantes que es casi difícil llevar la cuenta. Desde la extraña inclusión del cómico Pete Davidson hasta el impactante regreso de Dwayne La Roca Johnson como Luke Hobbs, hay un montón de caras nuevas y viejas que despiertan sentimientos de nostalgia en los fans de esta franquicia. Sin embargo, un cameo tiene un significado sentimental que no todos captarán. Hacia la mitad de la película, Jacob Toretto y Little Brian se encuentran huyendo de la agencia que una vez los protegió. En ausencia tanto de Mr. Nobody como de Little Nobody, el agente Ames afirma creer que Toretto y su equipo son los responsables de una persecución explosiva en Roma. En realidad, está trabajando en secreto con Dante Reyes, y así es desde los sucesos de Sin Control. Parte del viaje de Jacob y Little B les lleva a trabajar con una azafata de una aerolínea comercial para escapar de la agencia. Esa misma azafata es interpretada por Meadow Rain Walker, la hija del fallecido actor y estrella de Rápidos y Furiosos, Paul Walker. Paul murió en un trágico accidente en el 2013, mientras Rápidos y Furiosos 7 aún estaba en producción. Como es lógico, el reparto y el equipo quedaron desolados y han querido mantener viva su memoria, manteniendo su presencia dentro de la saga Rápidos y Furiosos. El hijo de Tom, presentado en Rápidos y Furiosos 8, incluso lleva el nombre del personaje de Walker, Brian O'Connor. Meadow tenía solo un año cuando el actor protagonizó Rápido y Furioso en el 2001. Meadow, quien ahora debuta en Rápidos y Furiosos 10, escribió en Instagram sobre su experiencia al crecer en la saga Rápidos y Furiosos. Dijo, crecí en el set viendo a mi padre, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodríguez, Chris Ludacris, Bridges y más en los monitores. Gracias a mi padre, nací en la familia Rápidos y Furiosos. No puedo creer que ahora yo también pueda estar ahí. Además, dio las gracias al director de Rápidos y Furiosos 10, Luis Leterrier, por traerla a bordo y darle la oportunidad de rendir homenaje a Paul Walker en la pantalla. Estoy tan bendecida de poder honrar su legado y compartir esto con él para siempre. Interpretar a la conocida de la aerolínea que salva la vida de Jacob no es la única forma que tiene Meadow de preservar la memoria de su padre. Pasó casi la última década intentando hacer del mundo un lugar mejor en su nombre. Meadow también trabaja como modelo y embajadora filantrópica. Colabora con organizaciones benéficas, entre ellas el Fondo de Población de las Naciones Unidas, una organización de derechos humanos dedicada a la salud reproductiva y la seguridad en el mundo. También colabora con la Organización de Conservación Marina Sin Ánimo de Lucro y Noceana y con la organización educativa Pencil of Promise. En el 2015 fundó The Paul Walker Foundation, que concede becas y subvenciones a estudiantes de ciencias marinas y medioambientales. Hasta el día de hoy se desempeña como directora ejecutiva de la fundación. En el 2021, Meadow se casó con el actor Louis Thornton Allen. En su boda fue acompañada al altar por su padrino Vin Diesel. En el estreno de Rápidos y Furiosos 10 en Roma, Meadow asistió y desfiló por la alfombra roja. En Instagram, calificó aparecer en esta película como una experiencia única en la vida.